MÁL, 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 MÁL En unas horitas más, exactamente a las 7 de la tarde Se estrena en Latinoamérica El ballet María Antonieta De el coreógrafo Thierry Malandam Que está llegando solo con 4 funciones Al Teatro Municipal de Santiago Y una de las grandes atractivos de este ballet Tiene que ver con su escenografía y con su vestuario Y estamos con el diseñador responsable De los más de 100 trajes que van a engalanar Al ballet del Teatro Municipal de Santiago A partir de hoy día ya está el sábado Estamos con Jorge Gallardo al otro lado de nuestro teléfono Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días Aquí en esta mañana fría Sí, está muy frío y además me imagino que las cosas Están muy movidas ahí en el Teatro Municipal Porque yo decía recién que hicieron más de 100 trajes Para las, entiendo que son 14 escenas Que vamos a ver durante estos días Ahí en el escenario del Teatro Municipal Cuéntanos respecto al acercamiento Que quisiste darles a este estreno latinoamericano De el ballet María Antonieta en el Teatro Municipal de Santiago Ya, a ver, te cuento Bueno, la producción de María Antonieta se creó en 2019 Para el Teatro Real de Versalles Y cuando Valé de Santiago decide Digamos, tomar la producción O querer, querían la producción aquí en Santiago Al final se decidió Que aquí se iba a realizar Tanto la escenografía como el vestuario A la par como se había O como yo lo había hecho en Francia Entonces aquí había un enorme trabajo De todos los equipos del teatro Tanto la escenografía, escultores, pintores Y por supuesto el teatro del vestuario La recreación nueva de toda esta producción Sí, son muchos vestuarios Existen dos elencos en Santiago Por lo tanto se tuvieron que duplicar muchos vestuarios Y son vestuarios muy elaborados Y a ver De los cuales se ha trabajado sin cesar Ayer fue nuestro ensayo general La verdad es que la producción se ve Por lo menos desde mis ojos Bastante bien Yo te diría que excelente Y bueno, con un gran éxito de público Ayer de los que asistieron al ensayo general Muy contento Muy contento Muy contento de que haya todo resultado Después de ese enorme esfuerzo Bueno, hablemos del acercamiento Que tú junto a el coreógrafo De este ballet te están haciendo Porque como lo señalabas Jorge, tú trabajaste en la puesta en escena original En el estreno mundial De este ballet del 2019 Y ahora entonces en esta reposición Que es un estreno para Latinoamérica De esta María Antonieta Porque el acercamiento que ustedes están queriendo traer Es el más humano Es la pregunta detrás de cómo pasó Que esta mujer se transformó Desde la reina de corazones A ser como la encarnación Del mal aristocrático Durante la revolución Cuéntanos cómo fue el proceso de estudio De época Y también de este personaje Para poder llegar a diseñar La escenografía Y también los vestuarios de este ballet Ya, mira Como toda creación Cuando el Teatro de Versalles Se acercó para pedirle Tanto a Thierry en Marangán Como a mí De que se hiciera Que querían la creación de María Antonieta Para el palacio Evidentemente esto fue un enorme Me rompé peso Porque sobre María Antonieta Hay mucho Hay mucho escrito María Antonieta Es un personaje Ícono Es un personaje Desde que La literatura Digamos Lo ha tomado Digamos Desde la parte histórica Psicológica Emocional Sociológica En el fondo Ella es un personaje Bastante complejo Del cual En el fondo También se escribe En su época También se mal interpretó Y también se utilizó En el fondo En destruir su imagen Entonces con respecto a eso Nosotros Con Thierry Tuvemos que escribir un guión Para poder Comenzar a trabajar En el diseño De la obra Y en este guión En el concurso Del trabajo Por supuesto Con historiadores Franceses También Que apoyaban Se llevó a la conclusión Básicamente Thierry El director Lleva a la conclusión De que quería Que quería una María Antonieta Que fuera Humana Una María Antonieta Cercana Una María Antonieta Que mostrara Pacetas de ella Que son menos conocidas Digamos Por un público Por un público normal Como sería Su paceta de madre Y así muchas cosas Digamos Todo esto Un camino Hacia su destino En el cual todos Conocemos Y a propósito De eso Se escribió Este guión Entre los dos Lo fuimos Madurando 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 Y después A propósito Ya con este hermano Yo empecé A realizar La escenografía Y el vestuario Ahora Versailles Por supuesto Estaba muy interesado De la estética La estética Mía En el sentido De un creador Contemporáneo Escénico Contemporáneo Y también De la dirección De Sierrique Igual Es un Coreógrafo Contemporáneo Básicamente Neoplásico Entonces El trabajo Fue largo El trabajo Fue entretenido El trabajo Duró Aproximadamente Unos seis meses Hasta que llegamos Al resultado final En donde Ya La escenografía Quedó Ya Establecida Digamos Como Un interior Un interior Palaciego Que en el fondo Mira Hacia los cielos Dentro de unos Enormes ventanales Hacia los cielos De De los jardines De Versailles Y también Un vestuario Bastante Contemporánea La visión Bastante Minimalista Simple Pero Rica Rica En Textura Y después Justamente Un vestuario Que yo Lo que hice Fue En el fondo Hacer una traducción Sobre El vestuario Marroco Dándole Un Un Giro Digamos Interesante Para mí Primero Que nada Y Esto Todo Terminó En una Producción Bastante Novedosa Bastante Novedosa Para mí O para el Público Y Afortunadamente Un enorme Éxito De público De crítica Y Y El teatro Digamos Completamente Conforme Seguís En su Estreno Como te dije Yo En el 2019 Y De ahí María Antonieta Siguió Con su Caminar Por el Mundo Digamos Se han hecho Muchas presentaciones En Europa Básicamente En Europa Y también En Estados Unidos Y siempre Atrayendo El mismo Éxito Y el mismo Interés De los Teatros Y del Público Y bueno De esa manera Es que Esto Llega A Santiago Y hoy Y hoy día Hoy A las Siete De la Tarde Es el Gran Estreno En Santiago Y para Toda Latinoamérica Porque Como decía Jorge Se ha Mostrado María Antonieta En Europa En Estados Unidos Pero esta Es la Primera vez Que se va A dar En Este Lado Sur Del Continente Hoy A las Diecinueve Horas Hay funciones Jueves Y viernes Y también El sábado Son solo Cuatro funciones En el Teatro Municipal De Santiago Si ustedes Quieren ver Si todavía Quedan entradas Entre ahí A la página Del Municipal Municipal.cl Y va a poder Investigar al respecto Para no perderse Este tremendo Espectáculo Jorge Quiero detenerme En algo que dijiste Antes Y que me parece Muy interesante Respecto a la Contemporaneidad Tanto El coreógrafo Thierry Malandán Como tú Son reconocidos Como Tomar Estas Artes Estas expresiones Artísticas Como la ópera Como el ballet Que son clásicas Y muchas de ellas Son obras Que tienen siglos O en este caso Una historia Que tiene varios siglos Y darle una mirada Contemporánea ¿Qué sientes tú Que tiene María Antonieta Y su historia Para decirnos hoy día? Bueno Mira De partida La elección De María Antonieta Digamos Como obra A realizar Nació desde el mismo teatro Entonces Con un gran orgullo Evidentemente Que el teatro Se acercara Tanto a Thierry Como a mí Porque quería Que nosotros Pasamos las personas Que encarnáramos O le damos O le damos Materialidad A una María Antonieta Contemporánea María Antonieta Porque María Antonieta En el fondo Es un ícono Es un ícono Que yo creo Que ha atravesado Los siglos Digamos Me imagino Me imagino Que para Para un Mundo General El personaje Es conocido El personaje Es un personaje Trágico También es un Ícono De moda Por lo tanto Es un personaje Es trívolo Y todo esto Es real Y al final de cuentas María Antonieta Sí fue El ícono De la moda De las cortes De su época Y esta Es también fue Entre su Tríbolidad Su Niña Cuando llega A Versalles Como una niña Que me da Llegada De este auto De este mundo Tan alberro Tan lleno De chiquetas Y de inocencia Que ella no conocía Después Por supuesto Toda la historia Con su matrimonio Después El hecho De la posibilidad De tener hijos En algún momento Por el primer De las razones Después El hecho De la madre Después Todo este momento De no especialidad De ella Sobre Alrededor De los Treinta años Para después Ya caer Definitivamente En un tema Político Duro Que sea En el cual Nace La revolución Francesa Y termina Ella Por supuesto En aquella Tinta Entonces La hace Un personaje Muy trágico Pero a la vez Un personaje Muy admirado Y muy Trabajado Muchos artistas Han trabajado La imagen De María Antonieta Eso Para mí Como diseñador Evidentemente Era súper interesante Pero a la misma vez Sabía que yo tenía Que alejarme Completamente De lo ya hecho Sobre ella Para poder Dar una mirada Fresca A la obra Y bueno Como te decía Yo Es largo De contar En el sentido El trabajo El trabajo Solo te va indicando El trabajo El trabajo Hecho Hecho desde el comienzo Y a conciencia En el fondo Vas viendo puentes Que te van llevando A otras miradas O como un prisma Y también Hay otros puentes Que se van cerrando Como dicen Bueno, para acá No, porque Es No, porque es complejo Porque no va a ser Todo público O va a ser Solamente Un público Muy intelectual Y esta obra Versalles pidió En particular Que fuera una obra Que se pudiera Pudiera ser Dada Para un público Tanto infantil Adolescente Adulto Oculto Y común también Entonces tenía que Tener una mirada Abierta Y bueno Y arrocinadamente Se logró Bueno, entonces Si ustedes quieren ver El resultado De este esfuerzo De estas reflexiones Y de la materialidad Del trabajo De Jorge Gallardo Y también De todos los artesanos Y artesanas Artistas Que son parte del taller Porque es muy importante Decir esto La gente no necesariamente Lo sabe Que los trajes Que vemos en el municipal Se hacen en el municipal Y por supuesto Le mandamos un saludo Muy fuerte A todos los artesanos Y artesanas Artistas Que participan De la confección De los trajes De la escenografía Que nos permite Ver entonces A los artistas Ahí en el escenario El ballet María Antonieta Estrena hoy día A las 7 de la tarde Y tiene funciones También Mañana y el viernes A las 7 de la tarde Y el sábado 13 A las 17 horas Son solo 4 funciones Más información En municipal.cl Hemos conversado Con Jorge Gallardo Su diseñador Muchas gracias Jorge Por este tiempo Sé que es un día Súper ocupado Así que te agradecemos Este tiempo Con Radio Universidad De Chile Ok, bueno Muchas gracias Gracias a ustedes También por el acercamiento Y bueno Yo solamente Extiendo una invitación Para todas las personas Que en el fondo Quieren disfrutar De una obra Que ha tenido Gran éxito Tanto en Francia Como en el extranjero Y que afortunadamente Hoy se presenta En estos días Se va a presentar En el teatro municipal Así que bueno Muchas gracias Y bueno Y a la próxima Y nos vemos En la próxima vez Yo espero poder ir A aplaudirles Durante estos días Gracias Jorge Te mando un abrazo Y les dejamos entonces Invitados e invitadas A que se acerquen A municipal.cl O directamente A las boleterías Ahí entras Desde 4.500 pesos Solo 4 funciones Coreografía De Thierry Malandran Y con música De Haydn Y de Gluck Y la dirección musical De Pedro Pablo Prudencio Que es el director De la orquesta Filarmónica del Teatro Municipal Antes de irnos Tengo que mandar Un saludo sentido Apretado Ayer lo adelantábamos Hoy día es el día De los bibliotecarios Y bibliotecarias Gente que queremos mucho Que agradecemos muchísimo Su trabajo La gente que está ahí En los bibliometros La gente que está En toda la red De bibliotecas públicas A lo largo de todo el país La gente que organiza Bibliotecas comunitarias En pandemia Se organizaron un montón En edificios Y en comunidades Gracias a todos Los que aman Y defienden Y comparten Su pasión por los libros Les mandamos un tremendo Abrazo a bibliotecarios Y bibliotecarios Y por supuesto Lo de los colegios Que son para muchos Los primeros Yo no tenía plata Para comprarme libros En el colegio Así que ahí Era como la mascota De la bibliotecaria Así que Ya lo saben Les mandamos un abrazo Y si usted se cruza Ahí con un bibliotecario Y bibliotecario Hoy día Dele las gracias Por su tremendo trabajo Ayer hablábamos Con Paula Larraín Subdirectora De la red De bibliotecas Nacionales Públicas Y hay muchísima Muchísima oferta Recuerden La biblioteca pública Digital También disponible Para ustedes De manera gratuita Con ¿Cuánto dijo ayer? 8000 títulos Que ustedes pueden leer En línea Gratuitamente Bueno y por supuesto Biblioteca Nacional De ahí Muchísimas opciones La biblioteca Santiago Podemos seguir nombrando En todo el país Bibliotecas Que están ahí A disposición De ustedes Para que se acerquen A la mayoría A la maravilla De los libros Que aquí tanto Nos entusiasman Tenemos que despedirnos Gracias José Rojas Gracias Pancho Vedas Gracias Tania González Gracias a ustedes Por dejarnos Acompañar su mañana Recuerden Si llegaron tarde Todas las entrevistas Están disponibles En el YouTube De Radio Universidad de Chile También pueden seguirnos En nuestro Instagram Radio Chile También a mí Antonella Esteve Estamos ahí en Instagram Les mandamos un abrazo Y les deseamos Que tengan un cálido día Por lo menos en el corazón Nos vemos mañana Chao Prendo un incienso Al despertar Subo las cortinas Para verlo madrugar Recorro los pasillos ¡Oh! Gracias por ver el video